Ahora sí, simplemente la corte para vos Y no te cojones, si no, si que no Porque somos la corte para vos Uy, 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 uy Quiero que sepas que mi corazón En toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor Más grande que pueda haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti Me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mí En esta vida me pudo pasar Me esté quedando sordo Me esté quedando ciego Me esté quedando un mundo Te haré saber que te quiero Que yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Cuando amanece y te puedo ver Mi vida se llena de luz total Siento que te quiero tanto y así Mi doble y gran capacidad de amar Cuando te veo es tanta la emoción Que el corazón palpita más y así Que el corazón palpita más y más En tu estado de relajación Siento que ya puedo morir en paz Que me esté quedando sordo Que me esté quedando ciego Que me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Que yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentro Más de la tuya Con la corte En vivo, en vivo Seguimos, seguimos Escucha Ay, yo Bueno, bueno Uh, 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 uh Espero que estés contenta y feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices Ha llegado el fin Me duele tu adiós Me duele, te ofrecio Un castillo de oro No solo mis sueños Un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado Por tu lindo muerto Que nadie besó La cicatriz pequeña que agorda tu espalda Y pídele a Dios Que si te lleva al punto de arañar el cielo Baje la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes Que te ha prometido Soborre tus alces Cuando sientas ganas de jugar conmigo Que esos detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufran El dolor que causa las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Y yo a ver como le hago Salar el vicio de sentir tus labios Luchar con mi piel Llegando a cada espacio de mi anatomía Nanole vida Y seguimos, seguimos, seguimos Escucha Simplemente la corte Para vos Que no te preocupes, ¿no? Sí que no Porque somos la corte Quiero decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no esperas Que no esperas Que te hago falta Si yo esperaba nunca más Volver a verte Y me preguntaste por qué Dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran como antes No me interesa Volver contigo Si ya miraste Te recuerdo Te recuerdo los motivos Según tu boca Me faltaba más jurrarte Cuando lo único que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Más que quise Nunca pude complacerte Según tu boca Nunca fui Lo que esperabas Llegué a pensar Que era yo quien Se equivocaba Guardarte el gusto Como un tonto Me humillaba Y tú de terca Con que Con que algo me faltaba Más descubrí Con que todo Fin de cuentas A mí nada me faltaba Más me sobradas Y tú Y si que sí Y claro que sí Llego a la corte Y con más sabor Para vos La verdad No te olvidé Aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida Traté De ignorar Como dolías Más no haberme conformado Al no tenerte a mi lado Nací de una absurda agonía Perdón Perdón Si no te supe amar Yo sé Que merecías más Amores Como tú Oíste Solo se viven Una vez Solamente me queda Abrazar lo que fuimos Un día Qué agonía Los sentimientos Simplemente la corte Para vos Con sabor Y así Así de esta manera Nosotros de todo corazón Le queremos agradecer A la gente de la producción Al sonido A las luces A la gente que nos sigue Que siempre nos hace el aguante A nuestra querida ciudad de Dolores Gracias también A Eli Que hace todo lo posible Para que nosotros Estemos aquí En vivo Junto a todos ustedes Con esto le decimos gracias Esperamos que haya sido de su agrado Esperamos vernos pronto Y nos vamos Con esto que suena Y dice así Resentimientos Resentimientos Simplemente la corte Nos conocimos Nos conocimos De repente Nos relató Nuestras miradas Y poco a poco me acerqué Y a tu corazón Jure De ese dolor Que tú es que acabas Toma mi mano Vida mía Que yo conozco Tu dolor Que el que nos sana el corazón Vuelve a creer en el amor Déjame ser tu compañía Y que la luna sea testigo De nuestro amor Corremos juntos Y el pasado Y ese dolor Déjame ser Déjame ser Déjame ser tu amor Y que la luna Y que la luna sea testigo De nuestro amor Corremos juntos Y el pasado Ese dolor Déjame ser Déjame ser Déjame ser tu amor Goza, goza y goza Uy, 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 uy Y más, uy, uy Con sabor La copia Fuiste esta canción En mis silencios La claridad En mis peninas Un mar de amor Te prometí Y tú abriste Y tú abriste tu corazón Con esa sonrisa tan linda Toma mi mano Vida mía Que yo conozco Tu dolor Que el que nos sana el corazón Vuelve a creer en el amor Déjame ser tu compañía Y que la luna sea testigo De nuestro amor Corremos juntos Y el pasado Sé dolor Déjame ser Déjame ser Déjame ser Déjame ser tu amor Y que la luna sea testigo De nuestro amor Corremos juntos Y el pasado Sé dolor Déjame ser Déjame ser Y déjame ser Y déjame ser Tu amor Y así, así, así De esta manera Nosotros le decimos Gracias Simplemente la corte Y así, 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 así Uy, uy, uy La corte Y así, 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 así Gracias.